Ahora mismo estamos en la puerta de la estación de Shibuya y fijaros ahí enfrente está el Starbucks de donde se tiene una muy buena vista del cruce. Una de las mejores maneras para ver el cruce de Shibuya es venir al Starbucks, que está en el Starbucks con las ventanas y fijaros las vistas que hay. Bueno, nosotros de momento ya lo hemos visto, así que ahora vamos a juntarnos. ¡Gracias! 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 Este es el Shibuya 109. Un centro comercial de referencia aquí en Shibuya. Si veis, aquí tenemos la estación de Shibuya. O sea que es justo salir de la estación y a la izquierda. Tenéis que salir por la salida de Hachiko. Bueno, ya una vez que salimos del jaleo de Shibuya del cruce, estas son las callecitas que tenemos alrededor. Llenas de restaurantes, tiendas... Tokyu Han es una de las grandes cadenas de manualidades de Japón. Y una de las sucursales está aquí en Shibuya. Estamos en el Apple Store de Shibuya. Acaban de estrenar el iPhone 6 y la gente está loca. Estamos entusiasmados. Estamos viendo en directo a Yuki. Que creemos que es la chica esa de rojo del fondo. Y este es Hachiko. Está justo saliendo de la estación de Shibuya por la salida de Hachiko. Es un lugar de encuentro entre los Tokyotas. Y si queréis saber la historia, lo podéis encontrar fácilmente. Cásicamente es el Hachiko, el perro fiel. Esperaba todos los días a su dueño aquí en la estación a que llegara de trabajar. Un día se fue el dueño a trabajar. Le dio un infarto, se murió. Y aquí se quedó el perro hasta que se murió él también. Unos cuantos años. Y aquí hicieron la estatua para conmemorar al perrito. Hachiko.